Hola, doctora. Yo estoy en una situación con una pareja que yo tengo de tres años. Esta persona, tenemos tres años juntos, y de una hora a otra me dice que conoce a una persona mucho mayor que él, que se lo va a llevar para afuera, que lo va a poner el tablet por el bien de nosotros dos. Entonces yo quiero saber qué yo puedo hacer en ese caso. No, ¿qué tú quieres hacer? No me pregunte a mí porque yo no sé lo que tú sientes. De todo, muriéndome, porque no esperaba eso de él. No, el de todo muriéndome tampoco sé lo que significa. ¿Qué tú quieres hacer? Me siento mal. Él dice que lo perdone, que se le fue de las manos, que él me ama a mí, que todo es por conveniencia, pero ya yo estoy que yo ni le creo. Entonces, ¿qué tú quieres hacer? No sé si perdonarlo o seguir con él, no sé. No sé si perdonarlo o seguir con él. Las dos que me acabas de mencionar, ¿significa que vas a seguir con él? La verdad que no sé. No, las dos que me contestaste, ¿significa que vas a seguir con él? No. Entonces, amor, mira, tú puedes seguir con él porque es tu decisión, pero yo necesito que tú entiendas algo. Los psicólogos no son, no pronosticamos el futuro para que tú entiendas, pero sí puedo decirte algo. Bueno, involucrarte con un chico, bueno, ya tú estás involucrada, pero él te dijo, yo me involucré con alguien. Es decir, él ni siquiera tuvo la decencia de sentarse contigo para decirte, mira, hay alguien que me está ofreciendo esto. Es decir, él lo hizo ya después que él estaba el palo dado. Es decir, que él no te tomó en cuenta, primero. Segundo, seguir con alguien, seguir con alguien que después que se vaya, tú sabes que va a vivir con esa persona. Tú no vas a tener paz. Es decir, ahora mismo yo quiero que tú te imagines esto. Imagínate el colmado más cercano que tú tienes para tu casa. Y tú vas a llegar y tú vas a pedir, por favor, bájame, véndeme cinco libras de intranquilidad. Y todos los días tú vayas a ese colmado a comprar cinco libras de intranquilidad. Eso es lo que tú vas a tener el resto de tu vida. Si tú sigues con él. ¿Por qué? Porque esa mujer se va ahí, pero esa mujer ya es la pareja de él. Y tú eres la querida. Es decir, tú si le dijiste que sí ahora, es decir, si tú ahora le dices que sí, yo quiero que tú sepas que tú lo que estás aceptando es que después de ser la novia o la esposa, tú estás aceptando ser la querida de él. Y por más chulería y por más besito y más atete que ese hombre te haga en una pared, tú vas a ser la querida. Y por más cosas que él te diga que no, que él se va ahí para después pedirte. Nada, nada merece la pena si tú vas a perder tu tranquilidad. Nada, nada. Por lo menos, yo te puedo asegurar que si él te amara, él no te hubiera propuesto eso. ¿De acuerdo? Sí.